Y bueno gente, acaba de bajarse en el anterior video, parodistas wonkas con la parodia de la película de Coraline y la Puerta Secreta en esta tercera etapa del Carnaval de las Promesas 2023-2024 desde el Teatro de Verano Ramón Collazo. Ahora sí, el conjunto está pronto. Adelante Claudia, presenta a estos humoristas llamados Descarados. Adelante Claudia.